Al Secretario de Inversiones Público-Privadas, Pablo Ceballos, ¿cómo le va? Bienvenido al diálogo matinal, qué gusto enorme, muchos ecuatorianos, muchas personas, oyentes y seguidores nos consultan, bueno, y la Secretaría de Inversiones Público-Privadas básicamente hacia dónde enfoca su trabajo, sería importante poder arrancar poniendo esa premisa. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por este espacio, un saludo especial a los oyentes. Sobre la Secretaría de Inversiones Público-Privadas, es importante mencionar que la Ley de Eficiencia Económica impulsada por el gobierno del presidente Daniel Novoa incorporó una nueva regulación a las asociaciones público-privadas y le dio a esta Secretaría la facultad de estructurar los proyectos de infraestructura y servicios públicos que se van a realizar con inversión privada. Entonces, la Secretaría ha pasado de ser una entidad de promoción de proyectos a una entidad que se va a encargar de hacer los estudios y de armar los proyectos justamente para que puedan ser concursados de manera transparente y posteriormente adjudicados. Ah, ya. Eso es importante porque consideramos que el gobierno nacional ahora sí nos ha dado las herramientas que necesitamos para poder sacar adelante los proyectos que tanto demanda la ciudadanía y que, por supuesto, van a generar encadenamientos productivos y el empleo que tanto requerimos los ecuatorianos. Proyectos en los que, por supuesto, puede ir la intervención, ¿no?, del sector empresarial privado. A ver, vamos poniendo un ejemplo. Acá hay algo que es tan anhelado, ¿no?, y siempre nosotros remarcamos una obra que no es exclusivamente para la ciudad de Guayaquil, pues una obra nacional, el denominado Viaducto del Sur o Quinto Puente. A ver, vamos poniendo el ejemplo. En ese caso, en el cual se requiere, por supuesto, la inversión privada, ¿qué rol le tocaría jugar a la Secretaría? El Viaducto Sur, y coincido con usted, Alberto, es una obra que el país necesita y es una obra que se debe abordar con la mayor seriedad y con el mayor compromiso político de parte del gobierno. Y es la primera obra que vamos a inscribir en el registro de proyectos APP. ¿Cuál va a ser el rol de la Secretaría en ese proyecto? Vamos a contratar los estudios de estructuración financiera, porque se imaginará usted que la dificultad de este proyecto está justamente en financiar, en conseguir los recursos necesarios para construirlo y mantenerlo en el largo plazo. Entonces, la Secretaría va a hacer esa estructuración financiera, esos estudios que permitan posteriormente sacar a concurso la obra y que los oferentes nos puedan hacer las distintas propuestas para lograr financiar y ejecutar esa obra. Entonces, el desafío está justamente en armar un proyecto que sea atractivo para el sector privado, que sea atractivo además para los financiistas, que son quienes van a prestar el dinero para construir la obra y no prestársela al gobierno, prestársela al sector privado. Claro que sí. Justamente. Oiga, y sin lugar a dudas, claro, eso es lo más complejo, conseguir el financiamiento, pero de ahí también complejo es el trazado, el trazado de la obra, porque hay que estar viendo el impacto ambiental, los lugares, las jurisdicciones territoriales por donde va a cruzar pues esta gran obra, todo aquello, ¿no? El desafío, efectivamente, el mayor desafío es el financiero, pero también hay dificultades en la parte de ingeniería que las estamos abordando con seriedad como gobierno, no como secretaría únicamente, porque trabajamos coordinadamente con el Ministerio de Transporte para definir el mejor trazado para la obra, que implique el menor impacto y el menor costo, por supuesto. Por ello, estamos analizando las distintas alternativas y en la estructuración del proyecto se tiene que definir el estado. Recordemos además que el puente que va a unir a Guayaquil con Durán y que va a permitir acceder a la carga directamente a la zona portuaria, se va a convertir en el puente más largo del país, un puente con más de tres kilómetros de longitud, que sin duda será un hito para la infraestructura y para la obra pública nacional en los últimos años. Yo creo que escogimos el mejor ejemplo, ¿no? Para poder ir perfilando, ¿no? La labor que cumple la Secretaría de Inversiones Público-Privadas. Permítame, secretario, que justamente Verónica Landetta tiene otras inquietudes para usted. Sí, me gustaría igual hacer sobre el tema del puente para que quede claro. ¿Bajo qué esquema definitivamente haríamos esa propuesta financiera? Y me gustaría saber, por ejemplo, el concurso sería para los privados nacionales, para los internacionales. Se me ocurre. Como estamos en conversaciones, obviamente, con los organismos multilaterales y estamos en una muy buena ley en ese sentido, quizás eso facilite definitivamente el financiamiento de este proyecto que muchos se lo han peleado, pero que nadie lo ha podido aterrizar. El proyecto del Viaducto Sur, efectivamente, al ser un reto tan importante a nivel financiero y de ingeniería, va a requerir de estructuradores internacionales que permitan tener un sello de prestigio al proyecto para acceder a los recursos. Porque yo puedo tener muy buenas intenciones y puedo tener muy buena consultoría a nivel nacional, que la tenemos. Pero hay un aspecto importante y es que este proyecto no solo lo van a revisar ingenieros, lo van a revisar financiistas. Y esos financiistas son los que tienen que tener confianza en que los estudios tengan el sello de calidad requerido para poder prestar los fondos al proyecto. Entonces, estamos cooperando y estamos trabajando con la banca multilateral no solamente en estructurar el financiamiento, sino en la estructuración integral del proyecto. Y por eso usted va a poder contar con la confianza de la banca multilateral, que en los próximos días esperamos concretar un acuerdo, y de estructuradores financieros internacionales. Qué bueno y qué importante. Esperemos que nos dé la primicia para ver cómo queda definitivamente este proyecto de gran envergadura. Y como estamos entendiendo, pues ustedes como Secretario de Inversiones Público-Privadas es el que canaliza, el que obviamente conecta con todas las organizaciones. ¿Qué otros proyectos le pondrían sello en estos meses de gobierno? ¿Qué otro más de connotación nacional podría estarse obviamente ejecutando? O si nos puede un poco definir cuál es la agenda a seguir. Para ser atractivos para la inversión y para atraer a estructuradores internacionales y a financistas internacionales, no puedo yo salir a promocionar un proyecto. Debo salir a promocionar una cartera de proyectos. Es decir, una agenda de corto, mediano y largo plazo que haga atractivo a todo el entorno de inversiones. Constructores, inversionistas, bancos, venir al Ecuador. Por eso es que nuestro objetivo no es aprobar proyecto por proyecto. Es aprobar una cartera de proyectos y empezar a trabajarlas progresivamente y conforme las necesidades y conforme las disponibilidades presupuestarias. Es así que estamos trabajando en registrar en este mes de abril la cartera inicial de proyectos. En esta cartera contamos con inversiones estimadas de 3 mil millones de dólares distribuidas en 10 proyectos. El más importante y el más cuantioso, por supuesto, el viaducto sur de Guayaquil. Pero tenemos otras obras de importancia nacional, como la ruta Manta-Quevedo, que es una vía existente que está en mal estado, pero es una vía que conecta al conurbano de Manta, Porto Viejo, Montecristi, Jaramijo, Rocafuerte y demás poblaciones circundantes con el Empalme y con el Quevedo, y con Quevedo que son dos zonas comerciales y además estratégicamente se empata con la ruta de más tráfico del país que es la Guayaquil-Quito. Quevedo es justamente parte de ese. Entonces, ese proyecto también lo vamos a inscribir y lo vamos a priorizar. Otro proyecto es la vía Pifo-Y de Baeza, que va a conectar la ciudad de Quito con el Oriente Ecuatoriano. Es una vía existente también, pero es una vía que requiere intervención y mantenimiento, porque tiene problemas con taludes, con drenajes y además en ciertas zonas con anchos de vías, porque es una vía para carga también. Entonces, camiones de carga pesada transitan la vía y no tienen en ciertas zonas suficiente ángulo de giro. Entonces, de esa forma tenemos también otros proyectos anhelados por distintas poblaciones, como la ruta Loja-Catamayo, que es una antigua aspiración del pueblo lojano para conectar la ciudad de Loja con el aeropuerto que se encuentra en Catamayo. Estos son algunos de los proyectos que vamos a registrar y vamos a crear un registro nacional de proyectos APP, donde van a estar publicadas las informaciones de los proyectos y va a ser transparente y pública para cualquier inversionista, banco, legislador, ciudadano, para cualquier persona. Bueno, qué bueno, qué importante. Ya saben que cuando a mediano plazo, todos estos proyectos a mediano plazo, que cuando usted vaya por una carretera como las que nos ha mencionado aquí Pablo Ceballos, Secretaría de Inversiones Público y Privadas, pensemos en que eso definitivamente fue canalizado y promovido por la Secretaría de Inversiones Público y Privadas. Así de esa forma se conoce a esta organización. Por supuesto. Se liga. Claro que sí. Oiga, secretario, y se nota, ¿no?, de que justamente el perfilar este tipo de proyectos, ¿no?, se lo hace es buscando, articular, buscando, qué sé yo, ir conectando los distintos puntos donde, por ejemplo, hay gran producción agrícola, productos agroexportables, los puertos, los aeropuertos, y de alguna manera no son obras como tradicionalmente se han hecho, ¿no?, pensando, qué sé yo, en quedar bien políticamente con una población, pero sin mirar, mirando el árbol y no el bosque, diríamos, ¿no? Y en este contexto le pregunto qué importancia tiene lo que ocurra el 21 de abril, día de consulta popular y de referéndum. Lo que, la manera como se pronuncian los ecuatorianos, ¿qué tanto repercute en todo esto que estamos hablando, en ir proyectando estas obras que posibilitarían precisamente mejorar los niveles de producción en el país, brindar más plazas de trabajo? ¿Cómo precisamente lo podríamos dimensionar? Es importante su pregunta, Alberto, porque justamente la decisión de invertir en Ecuador no es una decisión que se basa en un factor. No es que porque hagamos un buen proyecto va a ser suficiente. Se requiere todo un entorno macroeconómico y todo un conjunto de decisiones para ser atractivo al país. Y de eso justamente se trata el nuevo Ecuador. Se trata de abordar con responsabilidad los problemas que más le preocupan a la ciudadanía. Y de eso justamente se trata la consulta del 21 de abril. Es una consulta enfocada en dos grandes ejes, como son la seguridad y el empleo, que son los dos grandes clamores nacionales. Y la inversión privada requiere justamente de un entorno de seguridad, requiere de un conjunto de acciones sostenidas por parte del gobierno nacional y además en este caso lideradas en persona por el presidente de la República, Daniel Novoa, para generar ese ambiente amigable para las inversiones. Y por otro lado, la consulta aborda también aspectos de empleo que van a impactar directamente en las condiciones de inversión para el Ecuador. Y la Secretaría de Inversiones Público-Privadas en ese marco debe realizar su trabajo estructurando buenos proyectos. Entonces, de eso se trata el nuevo Ecuador. Trabajar en equipo, trabajar de la mano. Y mientras el Frente de Seguridad está liderando esta guerra contra el narcoterrorismo, el Frente de Infraestructura está armando los mejores proyectos que demanda la ciudadanía para la generación de empleo. Y ese es justamente el afán del gobierno. Somos un equipo comprometido en las prioridades nacionales, no en las prioridades gubernamentales. Las prioridades de los ecuatorianos. Secretario, agradecerle muchísimo por estos minutos, por la deferencia de atendernos en torno a estos requerimientos que son tan importantes. Este es Pablo Ceballos, el Secretario de Inversiones Público-Privadas del Gobierno Nacional. Que tenga una excelente jornada de jueves. Saludos a todos los... Gracias. Son las siete de la mañana con diecisiete minutos.